Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en nuestro programa en vivo compartimos con nuestra periodista de Univisión en Chicago, Viviana Ávila, para hablar de los refugios en Chicago que están colapsados por la llegada de inmigrantes y también un poco lo que ha dicho el nuevo alcalde de Chicago a propósito de los planes que tiene con la llegada de todos estos inmigrantes a la ciudad. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, para hablar de Latinoamérica, de crisis en crisis. Ahora es Ecuador, nos paseamos por diferentes países, México, Chile, Venezuela, Cuba y otros, hablando de su democracia, de las políticas, la violencia y la corrupción. Además, le preguntamos al profesor Gamarra cuáles son los países más democráticos en la región. En nuestro segmento Unidos Somos Uno, conversamos con Marisol Pineda Conde, directora de The Tishen World, hablando un poco del apoyo que se puede prestar a los maestros y docentes con referencia a la salud mental. Aldo Virol Sánchez en los deportes, el béisbol de las grandes ligas, la NBA, que ya tiene a su campeón de la Conferencia Oeste y hoy estaremos esperando por la definición, si es que gana el Miami Heat, de la Conferencia Este. Nos habló también del fútbol internacional y el fútbol mexicano. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Influencer crea una versión de sí misma con inteligencia artificial. Ha ganado más de 70 mil dólares por ser la novia virtual de sus seguidores. En más noticias, un traficante de personas deja caer a un niño migrante de cuatro años desde lo alto del muro fronterizo. El jefe de la patrulla fronteriza publicó un video en el que se observa a una persona que presuntamente es un coyote, ayudando a varias personas a saltar por el muro, entre ellos un niño pequeño al que deja caer. Detienen al conductor que chocó un camión contra una valla cerca de la Casa Blanca. La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color emitió una advertencia de viaje al estado de Florida este lunes, similar a las advertencias de seguridad. Esto porque considera que se violentan los derechos y libertades personales de los estadounidenses. Nos vamos a Nueva York porque la MTA quiere aumentar precio del transporte público. El aumento propuesto sería de 2.90 dólares por viaje. En cuatro años el precio de este transporte no ha aumentado. El aumento se votaría en julio y de ser aprobado estaría en efecto en septiembre. Arizona, California y Nevada presentaron un plan para reducir significativamente durante los próximos tres años el uso de agua del río Colorado afectado por la sequía. Sentencia cadena perpetua a cofundador de supermercados presidente Manuel Marín. El empresario de 69 años de edad había sido acusado por el secuestro y asesinato en Miami, específicamente del amante de quien era su esposa. El crimen ocurrió en junio del 2011 cuando la víctima Camilo Salazar desapareció en el sureste de Miami. Estos son los motivos por los que Costco no ha subido el precio a sus pollos asados desde 1994. Una demanda en 2022 descubrió lo que algunos calificaron como el lado oscuro de los pollos asados del Costco. Y es que se han mantenido en 4.99 dólares durante casi 30 años. Esto es porque, de acuerdo a la demanda, las aves son criadas en granjas sucias y abarrotadas y sufren de sobrealimentación. Y evita los lugares solitarios y oscuros. ¿Conoces cómo realizar transacciones seguras de tus compras en línea? Si vas a realizar la compra de algún artículo por medio de una aplicación, es importante que conozcan cómo evitar esa situación de peligro con el vendedor. Y tenemos un trabajo especial en univision.com, sección Houston. Mañana miércoles se cumple un año del tiroteo en Nubalde y familiares de los 19 niños y las dos maestras que murieron en la masacre ocurrieron en la escuela primaria. Realizarán diversos homenajes para honrar la memoria de sus seres queridos, pero piden privacidad en estos homenajes. Y en información deportiva, la Liga MX ha anunciado un nuevo formato para la clasificación, apodando el play-in de la NBA. Le damos la bienvenida a nuestra periodista Viviana Ávila desde Chicago, periodista de Univision. Viviana, qué gusto verte por aquí. Muy buenos días. Muy buenos días desde Chicago. Hoy les digo que tenemos una temperatura de 60 grados, pero vamos a llegar hasta los 80. Mucha gente diría qué temperaturas tan maravillosas, pero para mí yo prefiero el... No, bueno, es que la costumbre en Chicago es que haya mucho viento y mucho frío, entonces el frío se siente más agudo. Pero rápidamente y antes de entrar en materia, Viviana, cuando están estas temperaturas tan altas en Chicago, ¿qué hace la gente? ¿Sale en traje de baño a tomar sol o se resguarda porque no soporta el calor? No, la verdad, la gente aquí sale un rayo de sol y ya se ponen los shorts, van a caminar por las orillas del lago Michigan. Se nota el ambiente de verdad de que la gente le gusta el sol. Yo soy como un caso extraordinario, digámoslo así. Exacto, el verano. Bueno, vamos a hablar de la crisis migratoria en este país y vamos a concentrarnos en Chicago, porque así como se está viviendo momentos muy preocupantes en Nueva York, en Texas, por supuesto, en California, también en Chicago está ocurriendo, Viviana, y pareciera que el plan o los planes que se tenían para estas personas, ubicarlas en diferentes ciudades, no ha sido suficiente y está causando mucho caos para las personas que residen en estas grandes ciudades. Cuéntanos cuál es la realidad y cuál es la situación. Así es, Andrina. Desde agosto del año pasado hasta la fecha han llegado por lo menos a la ciudad de Chicago unos 9.500 inmigrantes. Antes de irse la alcaldesa Lorelai de su cargo, ella declaró el estado de emergencia en la ciudad precisamente porque los albergues han llegado a su máxima capacidad. La semana pasada que se posesionó el alcalde Brandon Johnson, una vez se posesionó, al día siguiente hizo un recorrido por las diferentes partes donde se están quedando estos inmigrantes. ¿Cuáles son esas partes? Pues que ya se acabaron los albergues de la ciudad y hemos comenzado a ver decenas de inmigrantes quedándose en el lobby de las diferentes estaciones de policía de Chicago. Nosotros cuando vamos allá, ustedes encuentran los colchones inflables, la comida y vemos a diferentes familias que se han quedado ahí mientras esperan que se abra, digamos, un cupo en uno de las albergues de la ciudad. También se han llevado a estas personas, por ejemplo, a distritos de parques, como es el caso del parque Piotrowski, que queda en el área del barrio La Villita en Chicago. Ahí se han ubicado algunas familias y también ha habido unas partes de hoteles que han comenzado también a acomodar a estos inmigrantes ante la falta, digamos, de un refugio para ellos. También nos decía, digamos, el concejal del área de La Villita, que algunos de esos niños, de esas familias inmigrantes que han arribado, pues ya han comenzado a ir a la escuela. Estamos hablando que aunque quedan dos, tres semanas, digamos, del calendario regular escolar, pues que han decidido abrirle las puestas también a estos niños inmigrantes porque tienen derecho también a ir a la escuela. La verdad es que los recursos se han ido agotando. Estamos hablando de que por lo menos 800 inmigrantes están permaneciendo en estas estaciones de policía. Y ayer que estaba haciendo otro reportaje, pasamos por otra estación de policía donde no había, digamos, la semana pasada inmigrantes. Y había realmente personas llenas de cajas llegando a estas estaciones a buscar refugio y prácticamente han vivido de las donaciones de los voluntarios que se han unido precisamente para ayudar a estas personas. Mientras esperan ese albergue, digamos, ya permanente y donde también ellos esperan obtener un permiso de trabajo que ellos dicen para podernos sostener. Nosotros necesitamos un permiso de trabajo. Realmente, mañana estamos esperando que también el Concilio de la Ciudad apruebe 51 millones de dólares para aliviar esta crisis de inmigrantes, pero 51 millones de dólares que se pueden ir, digamos, hasta el 30 de junio. Eso sería no más lo que alcanzaría esos 51 millones de dólares en la ciudad. Y por eso se está apelando también al gobierno federal para que envíe nuevos recursos a la ciudad a hacerle frente a esta crisis migrante. Sí, definitivamente, Viviana, buenos días. Una pues una cifra que no alcanza para la demanda que se tiene, ¿no? Y también por ahí hace unas semanas había pedido, había solicitado la alcaldesa de Chicago al gobernador de Texas que ya no les enviara más migrantes. Hubo alguna respuesta por parte del gobernador tejano y también preguntarte cómo lo está tomando la gente, los habitantes, ante pues esta crisis que se está teniendo en la llegada masiva de inmigrantes y que están tomando muchos espacios públicos, ¿no? Bueno, cuando la alcaldesa, exalcaldesa de Chicago le envió esa carta al gobernador, la respuesta de él, puede decir, vamos a seguir enviando estos inmigrantes, no solamente a Chicago, a Nueva York, sino a Denver también, donde empezaron a llegar a inmigrantes provenientes de la frontera, de la frontera sur. ¿Cómo lo ha tomado la gente? La gran mayoría, digamos, ha acogido a los inmigrantes. Sin embargo, también hay que decir la otra parte. Por ejemplo, cuando se habilitó una escuela precisamente en el sur de la ciudad para darle cabida a estos inmigrantes, una escuela que se había cerrado hace algunos años y hubo, digamos, un aporo comunitario, donde hubo expresiones diciendo cómo es que nosotros luchamos tantos años porque nos mantuvieran abierta esa escuela y ahora la abren es para darle la bienvenida a los inmigrantes. Y con ello no querían decir que estaban en contra de que los inmigrantes llegaran, sino de que se habiliten precisamente lugares que han sido cerrados, importantes para la comunidad, digamos, en este caso de la escuela, y que ahora lo estén habilitando como un repugio. ¿Para dónde va la crisis? Todavía no sabemos, porque qué tanto pueden estar, digamos, las personas en estos albergues temporales. La idea es que a ellos se les consiga o se les facilite, digamos, una casa permanente para ellos y para eso realmente se necesitan recursos y nosotros lo sabemos. Porque ya también las personas han comenzado a hacer, digamos, campañas de donación de fondos, pero hasta qué punto va a dar ese dinero y esos recursos para atender a estos inmigrantes todavía no sabemos. Sobre todo cuando todos los días, no solamente por autobuses, sino también en los aeropuertos de la ciudad de Chicago, pues han comenzado también a llegar inmigrantes, incluso han dormido también en los pasillos del aeropuerto O'Hare de la ciudad de Chicago. Viviana, ya hablabas un poco de la reacción que tuvo antes de su salida del cargo la exalcaldesa, pero ¿cuál es la posición hoy del alcalde Brandon Johnson? Considerando que se ha reunido, sí, con la comunidad y que muchos otros líderes políticos en diferentes ciudades y condados, inclusive gobernaciones en este país, han hecho y han reaccionado de manera diferente tratando de cuidar a sus residentes. ¿Cuál es la posición en este momento del alcalde Johnson? Lo que dijo él en su discurso, por ejemplo, de inauguración, él dijo, aquí en Chicago tenemos cabida para todos, incluso para aquellos que están buscando refugio en la ciudad de Chicago. En el papel eso suena muy bien, pero pues realmente no dio un plan concreto precisamente para abordar esta crisis y eso es lo que ha estado esperando precisamente la población, una solución concreta que esperamos escuchar. De esa solución el día de mañana cuando se reúna precisamente el concilio de la ciudad para saber qué otro tipo de estrategias o cómo se van a destruir esa aprobación de los 51 millones de dólares y a futuro qué más se puede hacer por estos inmigrantes al tiempo que no se descuide también a los residentes de la ciudad de Chicago, que como ustedes saben, tenemos aquí problemas exactos de escuelas que han cerrado, un problema de violencia, porque sabemos que en los meses de verano también lamentablemente la estadística indica que aumenta la violencia armada en la ciudad y cuando uno también ve en la avenida Michigan de Chicago tantas edificaciones que han estado vacantes y que realmente también se tiene que recuperar la economía en la ciudad, sobre todo después del duro golpe de la pandemia. Y hay que ser muy conscientes, debe haber un plan, porque una cosa es atenderlos y atacar la emergencia o la urgencia, en este caso, mantenerlos a salvo, pero debe haber un plan que pasará con ellos después, a dónde van, la legalidad le va a llegar, los van a insertar en el sistema, porque al final ningún estado, ningún condado va a bastarse para mantenerlos por siempre. Entonces hay que buscar un plan para que estas familias puedan realizarse e insertarse a la comunidad con los permisos y con la libertad que merece una persona que llega ya a este país para poder mantener a sus familias y para poder hacer un plan de vida. Viviana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que corres con los tiempos, pero agradecemos que nos hayas abierto esta ventanita para conversar con toda la audiencia de Buenos Días América. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, Andreina y Janet, que tengan un feliz martes. Igual para ti. Allí escuchábamos a Viviana Ávila, nuestra periodista de Univisión en Chicago, hablando de la crisis que hay en torno a la inmigración y la llegada de migrantes a Chicago. ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensa el actual alcalde de Chicago? Y que definitivamente, ¿cuál es el plan de Brandon Johnson recién tomando el mando en la alcaldía de Chicago? A continuación, gracias a la visita de nuestro próximo invitado. Bueno, ¿qué digo invitado? Parte de nuestra familia y es ya de la casa. Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, muchísimas gracias. Muy buenos días para usted. Muy placer estar con ustedes. Profesor, hoy queremos hablar y estamos justamente interactuando con nuestra audiencia desde bien tempranito sobre la constante inestabilidad y crisis política en América Latina. A mí me gustaría comenzar con Ecuador, que se sumó recientemente a la crisis política que la región latinoamericana enfrenta desde hace muchísimos meses. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, decretó disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Y eso, pues, convocó a elecciones generales dentro de un plazo de hasta 90 días. ¿Cómo usted ha visto esta movida en Ecuador? ¿Y cómo cree usted que se está gestionando la política en este país, profesor? Mire, Ecuador es más o menos emblemático de lo que está sucediendo en toda la región con regímenes, digamos, presidencialistas, pero que a la vez tienen una enorme cantidad de partidos políticos. El presidencialismo funciona mejor cuando hay pocos partidos y donde hay la posibilidad de, digamos, gobernar con un parlamento que, de alguna manera, pues, colabora en gestión de política pública. Lo que ha sucedido en Ecuador y en una buena parte de la región es que tenemos presidentes elegidos por minoría, o sea, fíjese, por ejemplo, el presidente Lazo en la primera vuelta solo tuvo 14% del voto. En la segunda vuelta, por supuesto, que sacó la mayoría, pero el parlamento, el Congreso, se mantiene como en la primera vuelta con una multiplicidad de partidos. Y entonces lo que sucede es que no hay colaboración, es un resultado inevitable. Son presidentes con minoría que intentan imponer su visión de país sobre un parlamento extraordinariamente dividido. Y eso es lo que le ha sucedido al presidente Lazo, un Congreso dominado por la oposición, un Congreso que no colaboró con él en ninguno de sus planes de gobierno, y que al final lo acusó de corrupción e intentó, básicamente, desfenestrarlo. Eso lo que hace es que produce este choque entre estas dos instituciones y lo que tiene el Ecuador una cláusula que esencialmente hace que el presidente clausure el Congreso y se convoque a nuevas elecciones en un plazo de tres meses. Profesor, buenos días. Un gusto saludarlo. Sí, lamentablemente, vemos que los países de América Latina van de crisis en crisis. No salen de una crisis política cuando ya entran a otra. Vemos inestabilidad, retrocesos democráticos, mucha corrupción, violencia y muchas más. La pregunta aquí es, ¿hay alguna esperanza desde su análisis, desde su punto de vista de que las cosas mejoren en América Latina? Bueno, mire, yo sí creo que la región en su conjunto está viviendo una crisis profunda, una crisis que tiene matices económicos profundos. Hay una crisis social enorme, este problema que nos atañe a todos en la región, que es el tema de la migración masiva que produce problemas en todos los países de la región. Entonces, esto hace que uno vea con cierto pesimismo lo que está sucediendo en la región. Sin embargo, creo que hay que rescatar algo positivo. A pesar de todo, por lo menos, digamos, en términos más figurativos, la región sigue siendo una región democrática. No hemos visto golpes de Estado dirigidos por militares. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan cómo eran los gobiernos militares. Pero no ha vuelto el militarismo. Sí hay amenazas del autoritarismo, el autoritarismo que se vive en países como Bolivia, que se vive en países como Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba. Pero yo creo que si pensamos en términos positivos, sí creo que lo único positivo es que, a pesar de todo, se mantiene algo de la formalidad democrática y eso nos da una oportunidad a intentar resolver los problemas dentro de ese sistema político que, al final, como dijo Winston Churchill, quizás sea un mal sistema político, solo que es mejor que el resto. Yo creo que es una pregunta difícil de hacer, pero de igual forma se la voy a hacer, profesor. ¿Cuáles son los países más democráticos de América Latina? Bueno, hoy en día, sin lugar a dudas, Uruguay es el país al que le está yendo mejor. Y Uruguay siempre ha tenido una tradición democrática muy fuerte, aunque el Uruguay sufrió un proceso de los militares de la empresa en el año 84. O sea que aún en el país más democrático, sí hubo un momento autoritario durísimo. Yo creo que la democracia está bien, a pesar de los problemas que tiene, creo que la democracia está bien en Chile. Un proceso, inclusive, donde hay pesos y contrapesos, y donde, de alguna manera, tanto la izquierda como la derecha están demostrando algo más de madurez política que en el resto de la región. Pienso, por supuesto, Costa Rica, con todos los problemas que tiene, también sigue siendo un país fundamentalmente democrático, ¿no? Y democrático por varios motivos. Tenemos un país de altísima tolerancia, un país con serios problemas, problemas de inseguridad, inclusive, pero sigue siendo un país de tolerancia, de convivencia, que acepta, pues obviamente, diferentes puntos de vista, pero que está a la vez acechado por un vecindario que no es el mejor, ¿no? Tiene como vecino a Nicaragua, que le está expulsando una gran población y creando problemas internos. Bueno, ya lo platicábamos en alguna ocasión con una organización defensora de los derechos humanos y de las democracias, que no hay como tal un ejemplo que digas, este funciona perfectamente, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos preguntas de nuestro público, y Regoberto Navarro nos dice, pregunta al profesor, ¿cómo mira a México el rumbo que está llevando? Bueno, México es un país tan interesante y complejo, tiene la gran ventaja, no como dijo en su momento Porfirio Díaz, el presidente autoritario de finales del siglo XIX, principios del XX, este pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo creo que México tiene la gran ventaja de estar cerca de Estados Unidos hoy. Y el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y con Canadá forma la unión económica más importante del mundo. Creo que poca gente entiende eso, lo que significa esa alianza económica para los tres países. Pero sobre todo para México, México tiene una gran capacidad económica gracias a esa alianza. Pero eso también ha permitido que México tenga un sistema político gobernado por un presidente sui generis, un presidente que ve el mundo de manera diferente y que gracias a esa relación fuerte que tiene Estados Unidos, tiene curiosamente la autonomía de criticar a Estados Unidos y de actuar algunas veces de manera independiente. Yo creo que el presidente López Obrador a veces le hace mucho daño a México con sus declaraciones, sus acciones. Y algunos, yo diría, ese intento de remedar algunas de las acciones de líderes no democráticos de la región. Él tiene otros datos, dice AMLO. El caso de Argentina, profesor, sigue presente las críticas contra el gobierno de Alberto Fernández por no controlar la crisis económica interna y por la devaluación de la moneda, lo que podría darle fin al kircherismo en las elecciones presidenciales de este año. Fernández, de hecho, aseguró que no se reelegiría y tampoco su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el panorama que usted ve para Argentina? Bueno, la Argentina está enfrascada en una crisis muy profunda, una crisis económica probablemente la peor desde los años 80, hoy la Argentina tiene una inflación superior al 100%, una de las más altas del mundo, aunque no se compara con las hiperinflaciones de los años 80, es igual una inflación muy grande y con un impacto sobre todo sobre la clase, los trabajadores, particularmente para el que tiene un sueldo fijo. Entonces, esto ha creado una crisis enorme en un contexto, además, donde el argentino ya no confía en políticos, no confía en las instituciones y eso ha generado una especie de espacio para el surgimiento de alternativas. alternativas como, por ejemplo, este nuevo candidato Javier Milei, un individuo que no tiene partido pero que está construyendo un movimiento, una persona de la extrema derecha y que tiene un sólido seguimiento entre los jóvenes, precisamente donde más se siente la crisis. El desempleo entre jóvenes en la Argentina está bordeando el 50%. Es algo verdaderamente escalofriante ver esa tasa de desempleo entre jóvenes. Entonces, surgen individuos como Milei con promesas de que van a resolver todo y eso hace, yo creo, que crea un escenario relativamente peligroso para la Argentina porque un individuo no va a resolver los problemas profundos de la Argentina. Lo único que va a resolver los problemas de la Argentina es, primero, lograr algo de estabilidad económica con un programa creíble. Segundo, el fortalecimiento de las instituciones y desafortunadamente yo creo que traer a individuos de afuera estos tipos de redentores que ya los conocemos de la derecha y la izquierda en América Latina no resuelven problemas. La institucionalidad en la Argentina es débil, pero yo sí creo que si los argentinos van a las urnas y eligen a un individuo completamente desconocido, la situación puede... O sea, en otras palabras, la cura puede ser peor que la enfermedad. Profesor Gamarra ha sido extraordinario de escuchar su análisis y su recorrido por diferentes países de nuestra América Latina. Siempre deseamos lo mejor para nuestras naciones, las que nos vio crecer y siempre estamos muy atentos de analizar lo que puede estar ocurriendo, sobre todo cuando la democracia cada vez se ve más mermada en la región. Un abrazo para usted, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Allí escuchaban al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, hablando de Latinoamérica, de crisis en crisis, ahora Ecuador, un tema que comenzamos en conversación con el profesor y por supuesto dando un paseo por los países más democráticos de la región. Me impresionó escuchar al profesor porque es difícil hacer esa pregunta, sobre todo cuando hablamos de América Latina. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Le damos la bienvenida a Marisol Pineda Conde, directora de The Teaching, que hoy nos acompaña el equipo de The Teaching World. Está compuesto por docentes, líderes, escolares, distritales y expertos en salud que están construyendo apoyo para los educadores. Hoy hablando de este extraordinario tema. Marisol, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Queremos iniciar nuestra conversación hablando de qué desafíos específicos enfrentan los maestros y docentes en relación con su salud mental. Sí, lo que nosotros sabemos es que el ser maestro es una de las profesiones más difíciles, porque requiere no solamente una profesión que es agotadora a diario, sino que también esperamos que nuestros maestros tengan que lidiar con todos los problemas que acompañan a los jóvenes o a los niños que van entrando a sus salones todos los días. Así que el profesor también tiene que ser consejero, también tiene que ser doctor, enfermero. Entonces lleva muchas, muchas diferentes demandas que tiene que seguir para poder ser su profesión. Así que el estrés que ellos llevan es súper alto. Y también sabemos que después de la pandemia esto cambió muchísimo. Y los profesores ahora tienen aún más estrés que las exigencias que ellos deben llevar para ayudar a acoplar a los alumnos, para asegurar que se pongan al día, han sido aún más altas. Así que esto solamente ha incrementado. Ciertamente, Marisol, buenos días. Después de la pandemia, el trabajo no solo se duplicó, sino hasta se triplicó. Y de verdad que hay horas que se trabajan siendo profesor o siendo maestro que ni siquiera se ven porque son horas que se le dedican después y que en la preparación de las clases, en la actualización también, hay de estar para la tecnología, para poder brindarles estas nuevas opciones, a través incluso de clases a distancia. Y un factor que también influye es el tema de los sueldos, porque esos se quedaron igual. El trabajo incrementó, pero los sueldos se mantuvieron y también ha sido un factor determinante para que los maestros empiecen a tener estos problemas de salud mental, que se empiecen a estresar, y que incluso han hecho algunas manifestaciones en diferentes partes del país porque están exigiendo que se les retribuya como debe de ser. Sí, por supuesto. Y nosotros estamos apoyando a los maestros con todos los aspectos del bienestar. Entonces sabemos que el bienestar es tanto salud mental, salud física, pero también es un bienestar financiero. Así que el incrementar el sueldo no va a eliminar el estrés. Sabemos que el estrés es universal, que los desafíos que enfrentan nuestros maestros van a continuar siendo altos. Pero sin embargo ayuda, ayuda un poco. Si yo no tengo que preocuparme de cómo voy a proveer a mi propia familia, tengo la disponibilidad para poder estar más presente en mi cuestión profesional. Así que nosotros apoyamos a los maestros para que se les suba el sueldo. Por supuesto, nuestro equipo en The Teaching Well está compuesto de maestros. Todos empezamos en cierto aspecto como maestros y sabemos qué tan difícil es el desafío de estar día a día con los jóvenes y los niños en el salón. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque fíjese, señora Marisol, nosotros hemos abordado mucho el tema de la salud mental desde el punto de vista de los papás, desde el punto de vista de los niños. Pero también es muy importante entender qué tan calificados están nuestros maestros y nuestros docentes a la hora de enfrentar situaciones y sus propias situaciones con los alumnos, que al final son los que pasan más tiempo con ellos. Prácticamente se forma como una gran familia. Creo que interactúan más con los maestros y con los docentes que con nuestros propios padres en algunas situaciones. Pero revisando un poco el sistema, ¿cómo trabaja el sistema en los Estados Unidos? ¿Hay calificaciones psicológicas? ¿Se toma en cuenta la salud mental de un maestro para ser valorado y poder darle ingreso a un aula de clases? Sí, y eso es lo que nosotros estamos abogando. Más que nada, hay que normalizar la conversación. De decir que este aspecto de salud mental, tanto como es necesario el enfoque para los niños, para los jóvenes, y de hecho hay barrios currículos que se han desarrollado para apoyar a los niños y a los jóvenes a desarrollar habilidades para navegar el estrés, habilidades para navegar situaciones difíciles. Tan necesario también es para los adultos. Necesitamos identificar que para que los maestros puedan dar estas clases en sus salones, ellos también deben tener esta capacidad de poder brindar esa salud mental a sí mismos. Así que en Teaching One nosotros estamos abogando para que se normalice la conversación de que el estrés y los aspectos de comunicación son áreas en las cuales los maestros necesitan tener una capacitación continua. La preparación que ellos reciben para entrar a la profesión no es suficiente en este punto. Estamos trabajando también para desarrollar eso, pero ahorita hay miles y miles de maestros que están en sus salones tratando de navegar situaciones difíciles, tratando de procesar lo que hemos todos vivido, ese trauma colectivo de la pandemia, y a diario están teniendo experiencias de trauma en directo por medio de sus alumnos. Así que ellos también se merecen y deben recibir la capacitación para poder navegar estas situaciones en una forma continua en su profesión. Sí, fíjense que yo vi, sí, a muchos maestros que incluso tenían que renunciar a sus trabajos porque no podían con la carga, con esa carga que tenían, y sí nos preocupamos mucho por los estudiantes que obviamente son una prioridad, pero bueno, atrás están los profesores que tienen toda esta carga emocional y que por ellos a veces se nos olvida, ¿no? Y en dónde los pueden buscar, Marisol, qué tipo de apoyos y programas están dando desde The Teaching Well que pueden ayudar a todos los maestros que nos están escuchando y que, bueno, pues quieran buscar esa ayuda. Nuestro apoyo es un apoyo integral que incluye sesiones uno a uno con algunos de los maestros, incluye sesiones directamente con los directores porque sabemos que ese nivel de influencia es muy importante y también trabajamos haciendo investigación para asegurar que podamos subir la voz de los maestros. Así que para aquellos que quieran aprender un poco más del trabajo que está haciendo The Teaching Well en colaboración con escuelas y distritos, pueden ir a la página theteachingwell.org o pueden mandar un correo electrónico a info at theteachingwell.org Marisol, cualquier maestra docente que esté escuchando este programa a esta hora puede buscar ayuda con ustedes o tiene que venir enrolado por un colegio o por una institución. Nos encantaría saber hasta dónde llega la ayuda. Sí, entonces nuestra ayuda está disponible. Trabajamos en colaboración con escuelas y distritos, pero a veces la escuela y el distrito todavía no están listos para decir sí, queremos este apoyo para nuestros maestros. Sin embargo, nosotros brindamos este apoyo también en otras formas. Así que les pedimos que acudan con nosotros. Si nosotros tal vez no tengamos el recurso, estamos en contacto con otras organizaciones que también proveen este tipo de apoyo y servicio para los maestros. Pero definitivamente cualquier maestro puede contactarlos de manera independiente. Sí. ¿O no? Sí. Sí, es correcto. Nos refrescas la página, por favor, para que las personas puedan ir y compartan ustedes esta información. Si conocen a un maestro, una maestra, algún docente que esté involucrado también con la educación y que usted crea que necesite de una ayuda. Adelante, Marisol. La página es theteachingwell.org Bien. Muchísimas gracias, Marisol, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias. Un abrazo. Marisol Pineda Conde, directora de The Teaching Well, pues habla acá en nuestro espacio Unidos Somos Uno. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que sucedió el día de ayer en las finales del NBA. Lo comentábamos en los titulares, el conjunto de los Denver Nuggets aplasta, ni siquiera deja ganar un juego al conjunto de los Lakers, 103 a 111, muy cerca el conjunto de Los Ángeles de por lo menos tener un partido de victoria. Sin embargo, el conjunto de Denver le dijo a Nanais y se va al frente prácticamente en toda la serie. Reitero, los aplasta 4 por 0. Y bueno, hoy también podríamos ver un partido en donde la historia podría ser similar, más que nada porque juegan en casa. El conjunto del Miami Heat se estará enfrentando a los Celtics de Boston a las 8.30 de la noche, tiempo del Este, buscando ser campeones de la conferencia del Este y obviamente buscando el título frente a los Denver Nuggets. Muy rápido que se fueron estas finales de conferencia. Veníamos de partidos que se alargaron hasta el juego número 7, pero también se agradecen este tipo de series. Pero ahora sí, vámonos con lo que pasó en el juego entre los Lakers y los Denver Nuggets. Lo destacado es que Nikola Jokic, como es costumbre, se lleva el MVP del partido con 30 puntos, 14 asistencias y 13 rebotes. Grandísima participación del jugador europeo. Por ahí también hubo una ligera pues trifulca entre el mismo Gordon, el jugador de los Denver Nuggets y LeBron James. Afortunadamente pues nada sucedió, nada escaló a otro, a otras instancias más bien. Y ahora ahí les va también. LeBron James rompe otro récord en playoffs y en NBA en general, pero principalmente en playoffs. LeBron James se convierte en el jugador más veterano en anotar 40 puntos en playoffs. Así que sí, así es. De los 111 puntos que anotaron los Lakers, 40 se los llevó LeBron James y es el jugador más veterano en poder lograrlo. Obviamente siempre después de LeBron James, usualmente a las estadísticas viene Anthony Davis, que también pues tuvo una gran noche, sin embargo no les ajustó para poder pasar a la siguiente ronda. Así que vámonos también todavía con más información. ¿Y qué dijo LeBron James después de esta derrota? Obviamente es dolorosa, pero le dijeron obviamente sobre el retiro. ¿Y saben qué contestó el jugador de 38 años? Ni siquiera he pensado en el próximo año. No lo sé, me encanta jugar este juego, me encanta competir, me encanta estar allí para mis compañeros de equipo. Para mí se trata de disponibilidad, para mí y mantener mi mente despierta, estar presente en la cancha, en el vestuario y los viajes. Es desafiante, claro. Seguro que es desafiante. Fue una temporada muy, pero muy exigente para mí. Pero no sé, no sé, creo que estuvo bien. Así que creo que todavía no tendremos LeBron James por lo menos hasta los 40 años, porque la verdad este tipo de declaraciones pues me las podrán vender de todo, pero menos, claro, obviamente que se va a retirar y aparte el sueldito que recibe 50 millones de dólares, pues bueno, no es cualquier cosa. También vámonos con más noticias de retiros y es que este sí, este sí se va a retirar, este no ha dado amagues, porque el buen, la leyenda prácticamente sin corona, el buen Carmelo Anthony anunció su retiro de la NBA, este también jugador de los Lakers, pues comentó en conferencia de prensa que ha llegado el momento de decir adiós, adiós a la pista en la que hice mi nombre y el deporte que me dio propósito en la vida y orgullo, así dijo prácticamente este atleta a través de sus redes sociales, grandísimo jugador que se nos va prácticamente de su carrera profesional e incluso también la USA Basketball porque fue seleccionado nacional y también obviamente la NBA le dice gracias Carmelo, el ex jugador de los Lakers, hoy por hoy jugador de los Knicks, así que bueno, gracias ahí a ese jugador y así la información al momento en la NBA, rapidísimo cambiamos a lo que viene siendo la NHL porque alguien que está haciendo lo mismo que el conjunto del Miami Heat y está rompiendo quinielas, está eliminando al favorito el NHL, déjenme decirles que sí, ha habido tres remontadas de tres por cero, aquí sí, sí, sí han habido, pero sin embargo por aquí las Panteras de Florida ganan a domicilio por la mínima uno por cero al conjunto de los Hurricanes de Colorado y ganan al momento tres por cero el juego, Hurricanes de Carolina, discúlpenme, y para el día de mañana los Golden Knights estarán enfrentándose a las All-A-Star para también buscar el tres por cero en la serie, las Panteras de la Florida si el miércoles le vuelven a ganar al conjunto de la Carolina estarían clasificándose a la gran final de la NHL y esperando rival entre los Golden Knights y las Estrellas de Dallas. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la Major League de Béisbol y es que hay buenas noticias para, bueno, la liga obviamente y también para los aficionados y es que la asistencia de este fin de semana estamos hablando del pasado tanto veintiuno como veinte de mayo fuera mejor desde junio del dos mil diecisiete pasaron seis años para que pudiéramos ver de nueva cuenta un gran promedio de asistencia con un total de un millón quinientos dieciocho mil dieciséis aficionados entre viernes y domingo la mayor cifra en grandes ligas en los últimos seis años reitero grandísima grandísima noticias para béisbol y saben por qué mejor porque obviamente somos la casa de esta grandísima liga y de este grandísimo deporte por supuesto así que bueno vamos a ver si logran tener mayores cosas le han funcionado saludos Liga MX que ellos sí le ponen cerebro a cómo mejorar el formato de competencia reducen el tiempo de liga sin importar que puede afectar económicamente prioriza lo deportivo reducen también obviamente la cantidad pues de oportunidades de alargar el juego modifican bases modifican el lanzamiento bueno la MLB de verdad es que este tipo de modelos los tienen que adoptar si o si algunas ligas reitero saludos Liga MX pero bueno vámonos a otros resultados y otras noticias porque los astros son el cuarto club que logra una gran racha de setenta y cinco años esto no pasaba desde el doce mil seis a ver de qué racha estamos hablando y es que solamente equipos como los Orioles de Baltimore y también los Gigantes de San Francisco lo han logrado es ganar ocho juegos consecutivos de casa así es ya lo habíamos hablado los mismos Tampa Bay Rays lo consiguieron esta temporada así que se une a la lista los Houston Astros reitero Tampa Bay Rays Orioles de Baltimore Atléticos de Oakland Gigantes de San Francisco y ahora pues logran esta racha buscando las doce carreras quince hits y cinco home runs en la reciente victoria frente a los severceros de Milwaukee grandísimo récord para el conjunto de los astros seguimos con más noticias referente al apodado porque luego me regañan apodado rey de los deportes los pelotero latinos lideran prácticamente varias listas de la MLB a lo largo de esta temporada principal promedio de bateo que lo domina Luis Arraes así es este jugador termina por liderar dicha estadística las carreras impulsadas son lideradas por el jugador de los Texas Rangers Adoles García en luego carreras anotadas Ronald Acuña de los Atlanta Braves logra también estar dentro de las primeras posiciones en bases por bola Juan Soto también de los padres de San Diego logra estar dentro de este ranking al igual que las bases robadas está el buen Ronald Acuña y bueno en los home runs está Pete Alonso para completar la lista grandísima grandísima temporada que están teniendo los latinos enhorabuena para todos ellos dejamos en la Major League Baseball y vámonos ahora al Roland Garros porque se sigue jugando fases clasificatorias al momento hay mucha representación latina principalmente por Argentina que en estos momentos está jugando Juan Pablo Firovich sobre James Brower el nacido en los Países Bajos y al momento se está imponiendo el primer set ha finalizado y el sudamericano lo está ganando su paisano Facundo Díaz Acosta se está enfrentando al italiano Franco Asgemón y también este al momento se está empatando apenas está iniciando prácticamente el primer set en la representación latina válgame la redundancia ahora vámonos también al individual femenino donde Paula Ormachea se está midiendo Elsa Jacquemont la francesa y al momento se está llevando el segundo set la europea eliminando a nuestra queridísima hermana latina así al momento las cosas en lo que viene siendo el torneo más importante de tenis tanto a nivel mundial también como a nivel de Francia así es señores señores la liga MX continúa su actividad pero en la rama femenina porque el día de ayer se definieron a las últimas semifinalistas del torneo para nuestros chivarbanos el domingo fue una un día de grises y de negros y blancos perdón ¿por qué digo esto? porque primero eliminaron a las chivas femenil en cuartos de final pues bueno tres por uno prácticamente termina por pasarle por encima el pachuca y después bueno sus chivas terminan por ganar en las Islas de la América con esto el pachuca se convertía en las primeras semifinalistas de la disciplina el día de ayer se jugaron tres partidos de los cuales dos vivieron perdón a través de la sintonía de TUDN Radio primero a las siete de la noche tiempo del este el conjunto del América vapuleó prácticamente a las bravas de Juárez en esta recta final de torneo y bueno consigue su pase a la siguiente ronda sin ningún tipo de complicaciones ocho por dos termina por el global más tarde el conjunto de las tigresas ya también prácticamente clasificadas a las semifinales a menos que sucediera una hazaña histórica para las rojinegras del Atlas el global iba cinco por cero pero bueno en el volcán terminan por imponerse dos por cero y con eso también las amazonas se clasifican a las semifinales de esta liga MX femenil del otro lado las rayadas del Monterrey se impusieron seis por uno a las solas parecía parecía que al medio tiempo el conjunto de Tijuana podía llevarse la victoria y podía eliminar a una de las favoritas qué sorpresa iba a ser un rompequinielas total si las solas terminaban por ganarle el conjunto de las rayadas en el global iban tres por cero por lo menos hasta el medio tiempo y ya prácticamente para la recta final porque ni siquiera en el segundo tiempo para la recta final las rayadas se motivaron anotaron seis goles para darle la vuelta al por mayor cómo se van a jugar los duelos de semifinales rayadas frente a Pachuca y las tigresas frente a las águilas del América primero los partidos de ida se jugarán tanto en Pachuca tanto como en terreno de las tigresas después perdón en el estadio Azteca la vuelta se jugará en Monterrey los dos en el estado de las rayadas frente a Pachuca y en el estadio de las amazonas frente a las águilas de la América para definir a las nuevas monarcas recordemos que pues el conjunto de las amazonas son las vigentas campeonas y defensoras al título así que bueno así la información al momento de la liga MX femenil duelos de ida parece ser que serán el día domingo o el día sábado ya la vuelta serán los días lunes o en su caso también el día domingo falta confirmar los horarios oficiales por la federación mexicana de fútbol así que así cerramos la información de la liga MX femenil y nos pasamos algo que está causando mucha polémica en el mundo del deporte y es que Vinicio Junior recibió insultos racistas el pasado domingo frente al Valencia donde le gritaban mono mono al extremo izquierdo del Real Madrid esto generó un caos total mediático porque primero porque él a través de redes sociales señalaba que España y Brasil eran países racistas bueno creo que me parecían unas declaraciones sumamente fuertes para criticar a tu país pues está bien pero criticar a un país que te abrieron las puertas uy si lo veo un poco por ahí polémico porque si muchos españoles se sintieron ofendidos que él dijo los españoles que están en contra yo sé que no lo representa pero desafortunadamente España es un país racista pero bueno alguien que ya se presentó al respecto y es una voz autorizada es Luisa Rubial es el presidente de la Federación Española de Fútbol que muestra el apoyo a los jugadores que sufren no solamente racismo sino también discriminación por otras condiciones Vinicius Junior y cualquier futbolista mujer u hombre que sufra un insulto en este caso por racismo pero ya he dicho también por orientación sexual por credo cualquier acto violento tiene mi apoyo tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí repito para apoyar y para ayudar para ayudar y también para pedirles a ellos que nos ayuden a mejorar Ahí están las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales referente a esta polémica y alguien que también se pronunció al respecto debido a que jugaron con unas obras de diferencia es el FC Barcelona Xavi Hernández de hecho defiende a su país defiende a su patria España que no es un país de racistas pero que apoya la causa de Vinicius Junior No, yo no creo que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la liga es racista no, pero hay actos han habido actos de racismo y estos son los que hay que condenar y educar a la gente de alguna manera cuando nos dicen el futbolista el entrenador deben ser ejemplos para la sociedad pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo pues es muy difícil llegar a ser un ejemplo Simplemente comentando en estas declaraciones agregó también que no hay que engancharse dentro de las provocaciones creo que Vinicius Junior tiene todo el derecho de exigir que no le cometan racismo pero también creo que eso que comenta Xavi es fundamental no engancharse no estoy justificando no estoy justificando pero desafortunadamente es algo que que es reprochable claro que sí que es reprobable pero desafortunadamente el racismo y la discriminación son cosas que desafortunadamente van a seguir existiendo entonces creo que lo mejor primero es ignorar y después demandar por unanimidad se ha elegido al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en nombre del licenciado Juan Carlos Rodríguez Vaz quien será el encargado en primera instancia de gestionar la creación de la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano que será un ente de actor que coordinará los esfuerzos entre la Federación Mexicana y la Liga MX para la transformación del fútbol después el licenciado Rodríguez Vaz ocupará el cargo de comisionado para ser responsable de nombrar al próximo presidente de la Femex Food de cara a lo que será un nuevo ciclo mundialista durante la asamblea se agradeció al ingeniero John De Luisa por su presencia en los últimos cuatro años y este mismo ocupará sus puestos todavía dentro del consejo de la FIFA y de la CONCACAF como representante de cara a lo que será el Mundial 2026 las primeras acciones a trabajar por parte de Juan Carlos Rodríguez será conocer las diferentes formas de trabajo que existen de la Federación y la Liga MX para definir en conjunto la visión misión y valores en la industria proponer a la Asamblea de la Federación Mexicana las reformas a los estatutos que ayudarán a lograr objetivos planteados en la Asamblea de Dueños como mejoramiento de la estructura deportiva hacer nombramientos de primeros niveles que sean necesarios para la nueva estructura y definir la estrategia corporativa para corte mediano plazo para la explotación de activos tanto de la Federación como de la Liga MX que incluye derechos de transmisión patrocinios para México Estados Unidos y resto del mundo y por último atender de manera inmediata los retos en el arbitraje de igual forma se da un total espaldarazo al proyecto de Rodrigo Árez de Parga como el nuevo director ejecutivo de las selecciones nacionales que ha estado al frente tanto de la selección mayor como de las selecciones ahí están cambios que solamente tienen eso dentro del adjetivo porque cambios absolutamente nada no hay una reestructuración no es simplemente más de lo mismo lo que nos muestran en esta nueva asamblea de dueños que sirve pues para pura se los voy a dejar ahí a su criterio y a su imaginación qué obligaciones tendrá este nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol primero ya lo comentamos un poquito la creación de un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales para México tanto en la República Mexicana tanto en los Estados Unidos pues bueno ya desglosaré un poquito cada punto y lo haré de manera rápida porque tenemos poquito tiempo creación de una nueva categoría de competencia para desarrollar el talento de expansión sub 23 sigue suspendido el ascenso y descenso el repechaje se convierte en un plane la clasifican seis equipos directa a liguilla y se reduce perdón de 12 a 10 clasificados se reducen de 8 a 7 a los extranjeros en cancha y la apertura 20 a 23 iniciará el 30 de junio y el clausura 20 a 24 iniciará el 12 de enero vamos a desglosar un poquito cada aspecto la creación de un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales en México y Estados Unidos pues yo lo haría modelo europeo mejor no doy derechos individuales a cada equipo hago derechos generales pues creo que toda la liga lo hacen así menos creo que la mexicana pero le doy los derechos totalmente a la liga y que la liga los reparta depende a lo que haga cada equipo que quiere decir por ejemplo si la liga vende un millón de pesos o un millón de dólares sus derechos que bueno sea equitativo y sea proporcional la ganancia para que equipo de lo que proporciona que quiere decir que si Chivas te representa un 40% de ganancias de ese millón pues 400 mil dólares vayan a Chivas 200 mil vayan a América 50 mil vayan a Querétaro que sea proporcional si es que quieren seguir garantizando la ganancia deportiva creación de una nueva categoría de competencia de expansión sub 23 es una ridiculez esta nueva propuesta porque estás promoviendo que un jugador siga en desarrollo a sus 23 años a los 19 Kylian Mbappé ya era campeón del mundo Pedri ya había jugado su primer mundial Erling Brod-Holland ya había ganado prácticamente su primer Premier League y también siendo el top scorer de la liga de la Premier League prácticamente rompiendo récords ¿no estás promoviendo que a los 23 años un jugador recién explote su talento? pues bueno vas a tener muchos casos como Luis Chávez que apenas a sus 27 años está teniendo su mejor momento en su carrera una ridiculez lo de la expansión sub 23 sigue suspendiendo el ascenso y descenso siguen promoviendo la mediocridad esto es un insulto a lo que viene siendo la materia deportiva la liga MX si una liga es competitiva es por su ascenso y descenso sigues promoviendo la mediocridad para los clubes que no tienen buen manejo saludos para ahí para algunos equipos como Xolos Querétaro Mazatlán equipos que simplemente ya no tendrían que estar por lo menos en primera división el repechaje se convierte en play-in sería hipócrita de mi parte decir que no me gusta el play-in por supuesto que me gusta el play-in me gusta el formato de wildcard de la NBA y de la NHL perdón pero pues no sería muy conveniente hacerlo en la liga hay varios aspectos que tiene la NBA y la NHL que no tiene la Liga MX para hacer una wildcard de esta manera sin embargo creo que el cambio la verdad para mí es exactamente lo mismo que quiere decir este play-in que el 7 y el 8 se enfrentan en un repechaje el ganador de ese repechaje pasa la siguiente ronda y el perdedor se enfrenta al ganador de un repechaje entre el 9 y el 10 se me hace a mí algo no tan innovador pero bueno así está este punto ya rapidísimo para seguir puntualizando más cambios clasifican 6 equipos directos y liguillas no cambia absolutamente nada la reducción de extranjeros solamente uno también no cambia absolutamente nada y pues los inicios de torneo tampoco es muy beneficioso yo aumentaría el número de equipos pero bueno ya sería hablar de una de una utopía más de lo mismo pero con diferente nombre con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo indignación total por esos discicambios en la liga lo siento Aldo yo sé yo no entiendo la verdad es que digo no creo que el modelo de fútbol de España e Inglaterra sea tan complicado como para no poder copiarlo y mejor copiarle el modelo a la NBA pero en fin ellos con su liga ¿no? ¿Cómo que ellos con su liga? ¿No es tu liga? pues es la liga de los directivos y de los dueños de equipos porque todo lo que diga la gente se lo pasan por el arco del triunfo no les importa un comino la verdad la verdadera opinión así que o sea es su liga como es lo que es el César al César en este caso el César son varios dueños de equipos y la federación que simplemente están echando el fútbol por los suelos en fin así las ¿cómo estás Andreina? buenos días estoy muy bien después de esa descarga bueno me quedé tú sabes pensando y analizando no y lo que falta espérate que lleguen enganchados al ratito pero antes de eso fíjate que esta semana en el estado de Texas el gobernador Greg Abbott declaró que es la semana de concientización sobre inundaciones ¿por qué? porque estamos a una semana de que arranque la temporada de huracanes yo me imagino que allá en Florida están igual y bueno están recomendando a toda la gente que por favor busque un seguro en caso de inundaciones ¿por qué? lo que sucede es que hay muchas zonas en Houston que no son consideradas zonas de inundación pero si no tienes el seguro como pasó por ejemplo en el huracán Harvey que zonas que se inundaron no estaban designadas como zonas de inundación y la gente perdió sus casas no tenían de qué mandar a cubrirlo entonces una póliza te cuesta alrededor de 700 dólares al año pero si vives fuera de una zona de alto riesgo puedes encontrar una póliza por menos de 500 dólares al año y esta póliza te cubre el hogar por hasta 250 mil dólares para reparaciones y cosas así y para obtener la gente que necesita un seguro llámenle a su agente de seguros de autos o al que sea y ellos seguramente tienen información de cómo obtener esta cobertura Andrina ¿cuántas gentes conocemos que por la desidia porque dijeron no a mí no me va a pasar pierden las casas especialmente en huracanes si sabes que cada año hay huracanes es una lotería de repente te toca a ti de repente te toca en Nueva Orleans de repente te toca en la Florida pero no sabes dónde le va a tocar entonces qué mejor que estar preparado pero ¿sabe qué pasa César? que ya en los últimos años a mí me pasó yo tenía mi seguro porque además yo tengo seguro contra inundaciones y con cualquier daño porque estoy pagando una hipoteca y sabemos que para los que seguimos pagando una propiedad tenemos que tener todos los seguros para cubrir justamente los requisitos de ese financiamiento pero en fin esto fue creo que en plena pandemia nos ha llegado un comunicado diciendo que el seguro que teníamos ya no nos iba a cubrir porque ellos no estaban cubriendo ya casas en esa zona claro están deshaciéndose de los contratos de propiedades cercanas o que estén en zonas de inundación o que estén cercano al sur del estado sabiendo el impacto que tiene el sur de la Florida en cuanto a huracanes y comenzó a pasar esto con muchísimas personas y resultó que las empresas aseguradoras se estaban yendo del sur de la Florida y bueno esto causó una locura porque es que ya no había quien te asegurara por ningún precio no había quien te lo asegurara entonces bueno también la irresponsabilidad ¿no? de estas empresas que quieren asegurar lo que no se debe asegurar o sea yo quiero asegurar las casas que no tengan riesgo hay que asegurar lo que no necesita para cobrar como quiera y no tener que es una tranza total pero más allá de eso creo que la gente o sea 500 dólares al año no es nada para salvar tu casa especialmente considerando el costo de los materiales de construcción ahorita y todo eso la verdad es que mejor estar prevenido me acuerdo mucho tengo un amigo que siempre me decía pues mira yo no tengo a mí no me queda dinero después de la quincena dice pero eso sí tengo seguros hasta para los seguros sí fíjate que nosotros también aplicamos la misma al menos cuando se trata de vehículos cuando se trata de casa cuando se trata de quizás de equipos que son importantes para nosotros y con los cuales trabajamos hablo nosotros en familia también nosotros a toda costa siempre buscamos asegurar hay un dicho que dice es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo sí especialmente cuando se trata de tu casa o sea es tu casa es donde vives donde tienes tu familia creo que sí necesitas tener algo en caso de tengo tengo amigos que fueron afectados con el huracán estuvieron fuera de sus casas por meses inclusive unos tuvieron de plano que vender la casa y mudarse porque las reparaciones iban a ser mucho más altas de lo que presupuestaban le salía más barato mejor ya comprar otra casa y arreglarla otra poco a poco y ya después venderla porque los costos si no tienes seguro los costos para arreglar una casa después de inundación no es nada más de que es que se me echó a perder la alfombra porque no tienes que arreglar paredes tienes que cambiar paredes madera frame piso o sea todo se va agregando acumulando es mucho mucho trabajo qué buen consejo vienes a dar César porque es muy importante nuestra casa nuestro techo nuestro refugio creo que debemos protegerlo y la manera es asegurando y yendo un paso adelante sobre todo en la zona que están expuestas o podrían estar expuestas a los huracanes porque como tú dices uno no sabe por dónde va a golpear entonces hay que estar prevenido viene por allá por el caribe yo creo que va para florida yo creo que dicen que va para el golfo bueno ya cuando dicen va para el golfo lo que pasó con harvey que llegó al golfo y realmente se quedó se quedó estancado en el golfo varios días y fue el problema que como estuvo varios días en el golfo y no tocaba tierra pues por eso sino en todo sí señor César nos enganchamos contigo en un ratito nada más para que le des palo al fútbol mexicano ¿no? 10 de la mañana ahora centro para discutir y hablar y pelear sobre por qué el fútbol mexicano es la peor liga del mundo y todos son mucho más enganchados ay Dios mío querido arriba las chivas mira Jane ahí está se disipó la duda Jane dijo que tú eras de la América no por favor ni que fuera no ¿qué pasó Jane? ¿me ofendes? no dije que era de las chivas primero dije es de las chivas así que hay que felicitarlo por el pase somos realmente somos realmente pocos de los buenos aquí en TUDN Radio pero nada más creo que hay dos malos que le van a la América es Octavio Rivero y los demás somos gente decente no me hagas quedar mal Jane tú dijiste que tenías dudas que no sabías si era de la América sí, sí confieso gracias qué decepción te despedimos te despedimos así mira cómo te despedimos mi corazón así mira la costa nos hace ganar gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM nos escuchamos en la próxima